Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte ¡Hey! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Marrojo! Cómo duele, cómo duele, cómo duele No tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele extrañarte Música He tratado de olvidarte, he tratado de ya no amarte Buscando por todas partes, mil maneras para olvidarte Y no hay forma como sacarme, el recuerdo que me dejaste La espina que me clavaste, es el cáncer de mi corazón Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Como duele, como duele, como duele No tenerte, como duele, como duele Como duele extrañarte Como duele, como duele, como duele No tenerte, como duele, como duele Como duele extrañarte Seguimos creando canciones Y haciendo más historia Puro movimiento, puro movimiento Tupac, tupac Maroyú, Maroyú Con Furcón Producciones Furcón Producciones Seguimos creando canciones Gracias.